... Se procederá con el licenciamiento de las pilas de la hembra fiscal Reina. Se solicita el ingreso del cabo primero de la hembra fiscal instantánea y su ejemplar Reina. Nació en Santiago el 6 de agosto de 1999 e ingresó al séptimo cuadrón de perros policiales, actualmente en la Escuela de Adentamiento de Perros Policiales de Carabineros de Chile. El día 13 de febrero del año 2001 fue entregado a cargo del cabo primero David Gaitán Tapia. Y después de haber aprobado el curso de instrucción, ambos fueron trasladados a su primera destinación, la tercera comisaría Rancabo Oren. Luego, en febrero del año 2002, se dio a querer y respetar por todas las personas. ...escolar, entregándole una medalla por parte de la señora alcaldesa Virginia Troscoso, la cual es guardada con mucho cariño por su guía. Nuevamente vuelve a la comuna de Rengo en el mes de mayo del 2006, lugar donde fue acogida con mucho cariño por parte de la comunidad. Desde su llegada a esta comuna no ha dejado de estar atenta a su lado. Hoy, nuestros corazones se encuentran henchidos con sentimientos encontrados. Le dedicamos todos los mejores bienes a nuestra amiga reina, la cual dio gran parte de su vida en resguardo del orden y la seguridad de todos los habitantes en los lugares que sirvió. Ella nunca juró a la bandera, pero téngalo por seguro que hubiese dado la vida por cualquiera de nosotros en defensa del orden y de la patria. La facultad conferida a la Dirección Nacional de Logística de Carabineros en su artículo 19 del Reglamento de Documentación de Carabineros, número 22, los dispuestos en los artículos 44, letra B, D, y número 45 del Reglamento de Veterinaria y Fomento Equino, número 13, alta repartición, reparticiones y unidades que se indican los siguientes canes fiscales por inútiles y haber cumplido su vida útil para los servicios policiales en instituciones. Prefectura de Cachapual, cuarta comisaría reina, hembra reina, raza ovejero alemana, por enfermedad degenerativa articular crónica, coxofemoral bilateral. Concédese la tuición del citado ejemplar canino al cabo primero David Jacob Gaitán Tapia, de dotación de la cuarta comisaría de la Prefectura Cachapual, del Centro del Departamento Fomento Equino, L4. Publiquese en el bolivín oficial, por orden General Director de Carabineros, Eduardo Hernán Muñoz Poblete, General Inspector de Carabineros, Director Nacional de Logística. Toque de Clarín. El ingreso del cabo al hijo del cabo primero David Gaitán Tapia, con el nuevo ejemplar canino propuesto por el servicio. A la vez, se invite al nuevo ejemplar con su capa policial, del Mallorca, Gracias. 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 Con este acto, el cabo David Gaitantabia se incorpora a la formación con el nuevo ejemplar canino y entregando a su ejemplar rey, dada de baja, a su hijo, que con este acto se incorpora a su grupo familiar. Gracias. 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 Gracias.